Voy a empezar por pedirle disculpas por lo que tardé. Pero estamos en la Argentina y pasó algo insólito. Estaba esperando que me vengan a buscar para ir al acto. Y en un momento yo me pregunté, ¿dónde está Trota? Abajo esperándote. Perdón por la demora. Disculpas por la demora. Es parte de la desorganización nuestra. Y es algo imperdonable, porque el tiempo es de ustedes y no tengo derecho a usarlo como lo usé. Por lo tanto, empiezo por pedir disculpas. Segundo, hubiera venido volando, porque no saben lo lindos que son estos actos. No saben lo que los disfruto. Son los actos más lindos de todos. Son los actos donde uno se encuentra con los creadores. Y no hay nada más lindo que pasar un tiempo con los creadores. Los creadores se expresan de mil modos. Se expresan con la música, se expresan con las letras, se expresan con la pintura, se expresan en esculturas, se expresan bailando, todos creadores. Y no hay mejor tiempo. El tiempo que más disfruto es el tiempo cuando me encuentro con ellos. Y acá hay muchos de ellos. Y por lo tanto, no me agradezcan nada. Les agradezco yo a ustedes por el tiempo que me hacen pasar junto a ustedes. En el inicio de un plan, que es volver a la lectura. Empiezo por confesarme analógico. Celebro pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape y lo pueda disfrutar como disfrutamos muchos de nosotros. En tiempos en donde se leen y se tienen los apuntes en pantallas. Inevitables. Nunca olvido que el día que Stanislao se recibió en el colegio secundario, pidió hablar y yo me llamó la atención. Y sacó el celular y empezó a leer el celular. Un discurso magnífico que a mí me sorprendió. Como es Stanislao, lleno de quejas al sistema educativo. Pero ahí entendí que algo estaba cambiando y que los tiempos eran distintos y que ya el papel parecía obsoleto y la pantalla parecía ser la regla. Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas. Esta es la verdad. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura y que me atrapa mucho la lectura. Cuando me dijo Nico, vamos a leer un poema de Borges, dije, ¿qué poema de Borges? Estuvo muy bien elegido ese poema que eligió Claudia. Pero yo siempre recuerdo que era chico, estaba estudiando, haciendo un taller literario de Whitman, para leerlo a Whitman. Un poeta impresionante que me marcó de por vida. Y había un poema de Borges que se llama Las causas. Que lo leí un día publicado en la sección de Cultura del diario La Nación. Y nunca más lo olvidé. Y que es un poema que en el próximo acto deben incorporarlo, porque es un poema maravilloso de Borges. Maravilloso, como es maravillosa la poesía de Borges. Y creo que debemos llevar la poesía de Borges en estos libros para que lean los chicos. ¿Cómo hay que llevar la poesía de Marilena Walsh para los chicos? ¿Cómo hay que llevar los cuentos cortos de historias de cronopios y de famas de Cortázar? Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es. ¿Es un cronopio o es un fama? Esa maravillosa obra que hizo Cortázar. Y también me parece maravilloso que alentemos la lectura. Porque el que escribe tiene un don especial. Yo envidio mucho a los que escriben cuentos y a los que escriben novelas. Porque tiene una capacidad para mostrar escenas que solo se construyen en la imaginación de uno. Y que solo se pueden construir porque alguien lo está diciendo. Miren qué maravilloso en cuán pocos párrafos alguien supo contarnos que es un golpe. Impresionante. Esa capacidad la tienen los que escriben. La capacidad de crear mundos, de crear historias. Quien ha leído El Ángel Gris, ahí lo vio Alejandro. Ha conocido los personajes y los fantasmas que recorren nuestra ciudad. Y nunca los ha olvidado. Que los chicos, volvamos a ponerles ese, en tiempos en donde la pantalla le gana al libro, volvamos a ponerle el hábito de la lectura, es maravilloso. Es necesario. Porque también es una forma de agilizar la imaginación del ser humano. La lectura tiene ese don, hacernos imaginar lo que no vemos, que no nos muestran. Un pintor finalmente, a su modo, tiene la posibilidad de mostrarnos en imágenes lo que quiere decirnos. Pero escribir las imágenes es una cosa dificilísima. Y poder aprovecharlo en la lectura, esta es la música de fondo que viene cuando toco estos temas. Poder aprovecharlo en la lectura es maravilloso, es maravilloso también, es maravilloso. Entonces, insisto en que este plan tiene mucho sentido, mucho sentido. Que es volver a poner un libro en la mano de los chicos. Volver a hacer que sus padres le cuenten los mejores cuentos. Y volver a entender lo valioso de la lectura y lo valioso del que escribe. En todo sentido. He escrito mil veces poemas y temas musicales que guardo para mí. Se darán cuenta que no estoy para competir con ninguno de ustedes. Y he aprovechado muchísimo los poemas de los otros. Así como amo la poesía de Borges, amo la poesía de Whitman, amo la poesía de Dylan, amo la poesía de Bukowski, amo la poesía de Baudelaire, amo la poesía de Pessoa. Y me encantaría que muchos chicos descubran esa poesía, como que descubran esos cuentos que estoy hablando y esas novelas de las que estoy hablando y muchas otras tan buenas como esas. Acá tenemos a Claudia, que es una novelista maravillosa. Pues bien, que me hagan partícipe de este momento donde queremos poner en marcha el hábito de la lectura, a mí solo me complace. Lejos de ser una obligación que tengo como presidente, es un momento de disfrute infinito en mí. Ayer estaba en Olivos tratando de ordenar el despacho presidencial de la Jefatura de Gabinetes y empecé a buscar libros y de repente me encontré con un libro que se llama El Año de Artaud. Y dejé de ordenar libros. Un libro maravilloso que cuenta mis años adolescentes, cuando salió el disco de Luis Alberto que hablaba sobre el disco de Artaud, un disco famoso. Y todo lo que era esa época. Y me atrapó la lectura de todo eso. Yo creo que eso nos pasa a todos. Y si nosotros le ponemos a los chicos los libros en la mano, les va a pasar también. Y lo acostumbramos a la lectura en tiempo donde las imágenes predominan, ¿no? Volver a recuperar la letra, volver a recuperar el buen decir, la buena ortografía, la buena gramática, la buena sintaxis. Todo eso tiene que ver con la lectura. Así que gracias por dejarme disfrutar este momento. Gracias por dejarme decir estas palabras. Voy a leer un cuento las veces que me pidan al colegio porque lo disfruto. Y déjenme leer poesías porque las disfruto. Y sigan con los programas de cultura que rescatan los mejores libros y las mejores obras en televisión. Y sigan haciendo todo eso para que la lectura nunca muera, para que nuestros escritores sigan creciendo, viviendo y llenando nuestro espíritu con la fantasía que ellos dejan en las páginas. De verdad, gracias, felicitaciones por la iniciativa, felicitaciones por la poesía, por el cuento, por el trabajo. Gracias a todos los que están aquí. Pongámonos a trabajar. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto a todos. Muchas gracias. Gracias.